Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean. Esta vez vamos a ver un vídeo súper interesante. Es un vídeo que todos los guitarristas, y también podemos incluir a los pianistas, violinistas, bajistas, tecladistas, que quieran calentar y que deben calentar. ¿Por qué digo de quieran y deban? Quieran porque es una necesidad. Es importante que ustedes calienten las manos al momento de que van a ir a, sobre todo esto es para conciertos, pero también cuando vayan a ensayar o cuando vayan a practicar sus temas de guitarra. Esto lo pueden hacer sin el instrumento. No solamente hay un calentamiento con el instrumento, sino también sin el instrumento. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Ahora, cosas de tomar en cuenta. Primero, esto no es por mucho tiempo, es simplemente unos 10 minutos, 7 o 6 minutos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner una canción, la que tú quieras, de tu predilección, y en ese tiempo que dura la canción, aproximadamente unos 5 minutos, no vas a poner una canción de Dream Theater, sino vas a poner una canción que dure 5 o 6 minutos, y vas a hacer todos estos calentamientos que te van a ayudar a que hagas mejor performance. Sea toques en vivo, sea tengas que ensayar, sobre todo, y si vas a grabar, con mayor razón todavía, y también si vas a ponerte a practicar tus clases, tus vídeos de YouTube. Esto es para que puedas tener la mano caliente y para que puedas tener la mano ya apta para comenzar a hacer todo lo que tú quieras. Esto es no solamente para intermedios, sino también para básicos y también para avanzados. Para evitar cualquier dolencia y cualquier malestar en las manos, siempre es bueno tener estos ejercicios, y siempre es bueno también tenerlos ya como avance antes de practicar. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú ya tienes que estar mentalizado, tiene que ser una rutina calentara antes. Hay muchos guitarristas que antes de subirse al escenario calientan, no solamente a través de las manos, como vas a ver, sino también a través de diferentes flexiones, como vas a ver en el siguiente vídeo. Por eso mi recomendación es para todos ustedes, para evitar tendinitis, el síndrome del túnel carpeano, etcétera, diferentes malestares, es importante calentar, así como lo hace un deportista, también nosotros debemos hacerlo. Espero que te guste el vídeo. Bueno, como dijimos al principio del vídeo, vamos a hacer algunos ejercicios, algunas técnicas para calentar las manos sin guitarra. Primero, esto lo que vamos a hacer, lo vuelvo a repetir, no solamente es para principiantes, inclusive yo diría que es para los chicos que son intermedio y avanzado. Con esto vamos a evitar muchas enfermedades, muchas dolencias, sobre todo el tema de dolencias en las manos, en los brazos, en el antebrazo y en el codo. Vamos a ir entonces de frente al gran. Primero, antes de calentar, obviamente tengo que estar en una posición cómoda. En este caso estoy sentado, pero si tú de repente vas a tocar, vamos a decir una hora antes, ya tienes que hacer algunos ejercicios de calentamiento. Algunos guitarristas lo hacen mucho, mucho más antes todavía. Por lo tanto, estos ejercicios no se hacen 15, 20 minutos antes de tocar, sino se hacen con anterioridad. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es frotar las manos, como si estuviésemos lavándonos las manos, ¿ok? Aproximadamente un minuto, exactamente igual como si nos estuviésemos lavando las manos, de esta forma. O sea, tú te lavas las manos así, también, igual. Pero esta vez no lo vas a hacer apurado, si no lo vas a hacer con tranquilidad. Eso también te va a ayudar a relajarte un poco. Aunque no lo creas, las últimas terminaciones nerviosas del cerebro terminan justo acá en los dedos. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, nos frotamos la mano aproximadamente por un minuto. Y tú dirás, pero tú eres ansioso, como todos los guitarristas son ansiosos, y como yo voy a saber que estoy practicando más o menos un minuto, o soy más hecho calentando las manos un minuto, pues muy sencillo, te pones una canción, la que quieras, o de repente estás escuchando a alguien una canción, y más o menos lo que dura la canción, que es más o menos entre 3 a 4 o 5 minutos, ese es el tiempo que vas a ir haciendo en los calentamientos sin la guitarra. Una vez que has hecho este movimiento, ¿ok? Ahora lo vas a hacer dedo por dedo, tanto mano izquierda como mano derecha. Yo lo estoy haciendo rápido, por fines básicamente didácticos, pero tú te vas a tomar el tiempo. Empiezas con el meñique. ¡Ojo! Acá no es fuerte, no es un masaje tosco, si no es suave nada más. Empiezas por la parte de las falanges de los dedos, y vas subiendo hasta las yemas. Vas haciéndolo dedo por dedo. Ahora, si tú te crees un poquito, este, vamos a decir, fashion, y que te lo haga una persona, no, porque mientras estás haciendo con una mano, la otra también va haciendo este movimiento, o sea, va haciendo, se integran los dos movimientos, ¿ok? Empiezas con el tercer dedo, con el cuarto, con el anular, con el índice, y con el pulgar. Vas a hacer exactamente lo mismo con la otra mano. Empiezas con el meñique. Ves, acá hay un dolorcito, ¿eh? Cuando sientes dolor es porque hay mucha tensión. No es el dolor de práctica, digo, ¿no? Sino que te vas a dar cuenta que hay algunas tensiones acá. Entonces empiezas con el meñique. Izquierda. Primero empiezas con esta mano, y después empiezas con la otra. Pulgar. Una vez que has terminado, tanto con la mano izquierda como con la derecha, y has frotado también dedos por dedos, vas a comenzar a hacer puños. Acá si lo haces, relativamente fuerte. Si sale un conejo, ¿ok? Si sale un conejo, normal. No es bueno sacar conejos, eso ya lo he repetido en un tutorial. Acá arriba te estoy poniendo el tutorial. Eso también ya lo he explicado en un video. Así que puedes ver el video. Acá arriba te estoy copiando el enlace. Entonces, vas haciendo esto. No es hacer clac, 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 clac. No. Sino simplemente que si sale natural, perfecto. Esto de acá, lo vas a hacer relativamente con potencia, ¿no? Con fuerza. No con mucha tensión tampoco. No tipo Bruce Lee. Bueno. Si salen conejos, recuerde, es natural. Una vez que hemos hecho eso, ahora vamos a comenzar a aplaudir. Eso es un poco para activar el tema de los nervios. Un poco para despertar. Ahora voy a hacer un estiramiento. El estiramiento también no es un estiramiento así que hasta doblarte toda la mano, sino poco a poco. Empiezas siempre con esta mano hacia atrás. Obviamente, fíjate, no va a agarrar todo el meñique, pero vas hacia atrás. Hacia atrás. Una vez que has hecho con los dedos, de acá, ahora con el pulgar. Recuerden, no es tosco. Simplemente es darle cierta fuerza, no tanto. Una vez que has hecho con esta mano, ya recuerden, lo estoy haciendo rápido, lo hacen con esta mano. Aproximadamente unos 30 segundos, más, menos. La idea es que esto, los va a relajar no solamente las manos, no solamente las va a poner caliente en la mano, sino ustedes también van a estar más relajados. Pulgar. Una vez que he estirado, ahora las muñecas. Las muñecas. Ahora sí, es un ejercicio ya netamente para la instrumentación, para la digitación. Entonces van a doblar los dedos poco a poco, hacer puño, y de ahí sueltan. Nuevamente, levantan los dedos hacia arriba, van doblando poco a poco, los dedos, puño fuerte, y sueltan. Una vez más. Levantan. Esto lo van a hacer unas siete veces, más o menos. Fuerte. sueltan. 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 ¿Ok? Esta tensión es buenísima, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas para tocar fuerte, o sea, para aquellas personas que tocan despacito, y cuando están tocando en vivo, entonces se ponen nerviosos y no les salen las notas. ¿Ok? Esto es para que puedan sentir y controlar la fuerza que le dan a los dedos. Esto no lo van a hacer por si acaso treinta minutos, ni una hora. Mucho cuidado. Esto solamente lo van a hacer unos diez a quince minutos. Todos los ejercicios. Hasta menos algunos. ¿Ok? Una vez que han hecho esto, ahora van a hacer los brazos y los hombros. Empiezo con esta, porque voy a terminar con esta ahora. Uno. Dos. Tres. Esta parte es importantísima para la tensión de los hombros y los codos. Cuatro. Igual. Unas diez veces. Y después, por último, solamente los hombros, levantan los hombros y sueltan. Levantan los hombros y sueltan. Después vienen algunos ejercicios acerca de la columna, pero eso lo voy a hacer en otro video. Esto es para poder mantenerse mucho más tiempo con el strap de tu guitarra. A veces no se duele el hombro, a veces no duele un poco la espalda. Pero esta es la idea para poder tener una perfecta digitación y estar con la mano caliente antes de ingresar al escenario. Terminando con el video, recuerda que esto también ya lo he hecho de una forma mucho más científica en un video que te estoy poniendo aquí la miniatura. Sobre todo esto ya está más orientado a los músicos profesionales, pero si quieres puedes verlo o también puedes compartirlo en tu muro, donde ya explico temas un poquito más detallados, pero este video también está detallado, sino que esto es un poco más sobre el espectro profesional. Pero sería bueno también que lo compartas y lo puedas ver con tus amigos, con otros instrumentistas. Así que entonces, terminando este video, mi nombre es Kike Yompean. Saludos.